¡Eso se llama El Camino Vivo! ¡Bonita se le dice! ¡Pero que se escuche ese gringo de San Luis Francisco Anoche! ¡Pero que se escuche ese gringo de San Luis Francisco Anoche! ¡Pero que se escuche ese gringo de San Luis Francisco Anoche! ¡Pero que se escuche ese gringo de San Luis Francisco Anoche! ¡Pero que se escuche ese gringo de San Luis Francisco Anoche! ¡Pero que se escuche ese gringo de San Luis Francisco Anoche! y estarás en la pireja Guándame tu río que hagas tú una estrella No me has cerrado desde entonces como tu palabra, que no estoy sin tu mamá Ay, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Acerca en la serra tu estará El ay, mi amor ah 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 ¡Gracias!